Hola amigos, en este pequeño video quiero mostrarles este ecualizador de la vieja escuela todavía funcionando en un 90% de su capacidad voy a probarlo para que ustedes lo escuchen como pudieran decir que quiero que me quieras con tenuda que me entres dulcemente el corazón que aburruques en mis alas tu cariño no llores por él él no merece cada lágrima que sale de tus ojos no llores por él yo fui su amigo y sé que solo se burlaba de tu amor tu cariño no llores por él no llores por él Yo soñaba tenerla, yo soñaba también Era mi identidad, yo hablaba más y más Vivo apenas, pero aquí estoy Llorando por este amor que se fue Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás Baila, baila, porque bailarás Si tú no lo bailas ¿Por qué quiero hoy menos que atensas? ¿Serán el triste sol o tu mirada? ¿O las rutas que cosechan tu cuerpo? Mi corazón O el calor que solo siento en tus brazos Cuando hay un miedo ¿Por qué quiero? Desatornando a ser A mis porfino Ayer me perdí suerte Es que nunca has sentido mi uncierto Eres todo en mi y lo en el momento Me hace fuerte saber que te amo Me hace terrible sentir Si no estás junto a mí Y te extraño Es sentir como en un sueño Y no quiero despertar Es como si fuera una bella historia Que no parece realidad Todo es tan perfecto Pero sé que hay algo más Te digo de verdad Lo que quiero Sé que escondes a una paz Que cada vez tú sientes Dices todo lo que quiero escuchar Pero Dime de verdad Lo que quieres Dime de verdad Tú quien eres Me juras que tu amor es para siempre Que jamás me olvidarás Te cuento solo un poco del misterio De mi vida y ya verás Eso es lo que yo quería mostrarles Todavía Tengo algunos más por ahí Que tal vez les muestran otro video Pero por el momento Pues Yo tenía Un libro ahí Para la condición Si ustedes tienen algún comentario Y alguna duda Que quieran dejarme lo saber Ahí está El video Para que puedan comentar Y yo puedo ahí Que lo pueda Contentar Como pueden ver Aquí tengo Algo que les voy a mostrar En otro video Que haré Algo pronto Así que Saludos amigos Y gracias por tener cuidado Dentro de ti Tus secretos descubrí Quiero creer Que has